Todo lo relacionado con la segregación horizontal que hace que las mujeres ocupen determinados puestos de trabajo o la segregación vertical, que no lleguen a esos puestos de responsabilidad o de liderazgo, el hecho de que sean mayoritariamente las mujeres quienes a día de hoy se sigan ocupando de las tareas de cuidado, son cuestiones claves en la lectura de esta realidad, porque son ellas quienes muchas veces, por tener que conciliar o compatibilizar la vida laboral, personal y familiar, tienen que elegir puestos de trabajo, por ejemplo, a tiempo parcial. Y son mayoritariamente a día de hoy las mujeres quienes ocupan estos contratos a tiempo parcial, el 85%, o son mayoritariamente las mujeres quienes trabajan sin contrato. Y bueno, pues esto tiene una serie de consecuencias en después la vida laboral, en las pensiones que se reciben al final de la vida laboral, en el acceso, en la permanencia, en el desarrollo, en la promoción de la vida laboral. Y bueno, pues son, como digo, cuestiones que son problemas estructurales y complicados, cuyas soluciones no van a ser sencillas, sino que también son, bueno, pues complicadas.